esta parte es todo eso que hablas oh hablando con la gente ah eso eso como rapero lo que yo veía de los raperos eso es la influencia cuando los raperos entran es casi como o DJs everybody tienes que entender que yo crecí en Nueva York o en Manhattan o Harlem o Washington Heights durante el crecimiento de hip hop eso era por todo lado, todos nosotros yo recuerdo la música 80, el cambio de la música la música pop que estaba más nice y todo y se fue más por urbano ese cambio fue totalmente muy 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 distinto ¿me entiendes? y para mí eso es donde viene eso esa manera de ser y también con muchos consejos de otra gente viéndome Huey no puedes ser tan humilde en tarima esa tarima es para ti úsate toda la tarima si quieres en una manera organizada pero tienes que ser un monstruo allá arriba tienes que dejar el piso y vuela 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 hermano ser un monstruo ¿me entiendes? parte de eso yo siempre me encantaba de hacer eso y también mi hermano mayor que se murió él era DJ en la casa él siempre estaba tocando todo de toda la cosa buena toda la música buena sonaba en mi casa ¿me entiendes? la única cosa de dos discos de salsa fue Siembra y el otro libro de amor de Bobby Valentín en ese disco y creo algunas canciones de la sonora por Semia si me recuerda pero yo no puedo preguntar a él porque no tengo ya perdimos ese tiempo yo no puedo utilizarlo mira hermano ¿cómo fue esto en esa época con el revivio? oh tú eras así se perdió eso pero está bien él me dio mucha cosa estamos con el revivio